Hola amigos, en AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, calcomanías, ruedecillas, explosiones de gol, así que os dejo el enlace de la página abajo en la descripción y recordad que con el código DANI tenéis un 6% de descuento. Bueno amigos, vamos a darle caña. Uy, el chaval va a 448 de ping, el chaval le voy a meter la del atún. Aunque vaya, ostia, 512 de ping, ¿qué te pasa, hermano? Ah, pero el chaval no va mal, en plan, no juega mal para la mierda de ping que tiene. Bueno, sí que es cierto que ahí se ha notado un poquito. Sí que es cierto que ahí se ha notado un poquito que el chaval lo que viene siendo el router lo tiene de madera, ¿eh? 1-0 en el marcador. No ganes, Dani. Hermano, voy a ganar, amigo Karen, voy a ganar. Ay, no me ha dado tiempo de ver las predicciones. Bueno, da igual. ¡Ay! Esto es victoria, ¿eh? Los puntos para la gente que ha apostado que gano. Sé que es injusto, chicos, pero es así. Lo dije cuando empezamos a hacer las predicciones. Dije, chicos, en el momento que empieza un partido, si al del otro equipo abandona el segundo uno, los puntos van para los que han apostado que gano. Es así. Pro 4432, gracias por ese pedazo de prank, hermano. Te lo agradezco muchísimo, brother. Un abrazo para ti. Crack. Así de a gusto. ¿Cuáles habían sido las apuestas? Había gente que había apostado mucho, tío. Sé que es injusto, chicos, pero lo dije, ¿eh? Tenéis que contar que ese es el riesgo de las predicciones, que puede pasar esto. Es hacer, amigos. Surrealista, ¿eh? Doofstepmax. Gracias por esa suscripción de dos meses, brother. Dame unos tacos. No te puedo dar tacos, amigo, como tal. No te lo puedo dar, ¿eh? Yo, en verdad, no le puedo dar tacos a nadie, ¿eh, tío? Los tacos los tenéis que ganar vosotros. En plan, pero no es lo típico de nada, no te lo doy porque te lo tenéis que ganar tú. No, no, que literalmente no puedo dártelo, ¿sabes? Ni os rayéis. Ni os rayéis, chavales, de verdad. Ni os rayéis. De verdad, ni os rayéis. Pero, oito, recordad que las predicciones son de dos minutos. Os recomiendo que veáis cómo empieza el partido y según cómo empiece, apostáis una cosilla u otra, ¿sabes? O sea, a ver. Ya está, ya está. Uno a uno. Es bueno, chaval. Es bueno. Es bueno. No te digo que no. Es bueno, chavalito. Ahora, me voy a reventar. O sea, le pienso reventar. Este a mí no me gana. ¿Cómo te llama? Nexo Cross, amigo. No. Cross y hay uno muy bueno y juega al fútbol, hermano. O sea, relájese, relájese. Vale, pues. Nah, qué mal. Qué liada. Podría haber metido gol. Se ha liado él solo, tío. ¡Ojo! ¡Uy! Era gol, ¿eh? Era gol, era gol, era gol, era gol. Era gol. Mierda. ¡Vamos! Venga, venga. Tu papá, hermano, la verdad. La verdad es que tu papá... Bueno, y la saca, y la saca. Es espectacular. La verdad es que tu papá me cae muy bien, tío. Me voy a decir que no, ¿no? Nada, me da tiempo a pillarlo. Ahora, uno a uno. El chaval es bueno. El chavalito controla un poco, la verdad. Nada. ¡Ish! ¿Vien? ¡Ahí, chaval! ¡Alto, uno en el marcador! ¡No os pongáis nerviosos! Vamos. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Uy! En verdad creo que iba a portería la pelota, ¿no? Y yo la he levantado. Soy medio tonto. Se puede liar, ¿eh? ¡Ostras! La que le da, la que le da, la que le da. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Pin, pin! ¡Qué suelta has tenido ahí, brother, la verdad! ¡Je, je! El salto, o sea, me he puesto la pelota muy bien, pero vamos, el vuelo ha sido lo más patético que he visto en mi vida, ¿no? ¡Ostras! Vale, amigos. 53% de la gente apuesta que gano, 47% que pierdo, ¿eh? El amigo Johnny, 250 mila que gano. Y amigos Famagobi, 250 mila que pierdo. Tócate el huevo, ¿eh? Aquí los puntos... La gente está forrada últimamente. Hay un montón de gente con un montón de puntos ya, ¿eh? Tengo que subir los premios de puntos, ¿eh? Que el mercado aquí está ya un poco desequilibrado. ¡Pin! Bueno, la verdad es que ha sido pa' cagarme encima, ¿eh? O sea, bastante lamentable. Eh, amigos... Poner el chat para... Para todo el mundo, por favor. Le da con mucho hype, ¿no? A lo que iba a decir, en verdad, una mierda. ¡Pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Uy! ¡Shh! ¡Qué poco ha faltado, hermano! ¡Y el toquecito ese siempre! Hay veces que suele... ¡Salir muy bien! ¡Nah! Nada de espectacular, chicos, de verdad, te lo juro. ¡No, entra, no, entra! ¡No, entra, no, entra, chicos! Vale, se nos está liando un poco. Se admite. Se nos está liando un poquillo. Ahora, eso no significa... Que vayamos a perder. Estoy flipando con este, chaval, ¿eh? Estoy flipando con este, chaval. Hay que meterle un gol ya. Es bueno, ¿eh? Nada. Espectacular, chicos. Salvada. Espectacular salvada, de verdad, ¿eh? Está a punto de palmarla. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! ¡Dale, dale, dale! ¡Chocole, chocole, chocole, chocole! Nada, espectacular. ¡Qué asco que doy de... Como persona, tío! De un 3-1, tío. A un 4-3 para él. Está guapo, tío. Está guapo, tío. Está guapo, Dani. Mira, atentos. ¡La liaba! Nada, me quita el turbo por un segundo. Me quita el turbo por un segundito, chicos. Por tío, venga, 57 segundos. Hay que meter uno. Hay que meter uno. Hay que meter uno. ¡Se me niño, se me niño, se me niño! ¡Es gol! ¡Vamos! 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 ¡Oye, Eritur 12! Gracias por ese prime, amigo. Ha sido lo que me ha dado fuerzas para este gol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien le ha entrado al miedo? ¿Alguien le ha entrado al miedo con Dani Rep en el mando? ¡Por favor! ¿Cómo voy a perder este partido, chicos? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro, amigos! ¡Franquilidad! ¡Ningún tipo de problema aún! Es que no sabéis lo controlado que estaba esto. Es que no sabéis lo controlado que estaba y que está. Es que no os hacéis una idea. ¡Vamos! ¡Venga, que te queda otro maquinón! Espectacular, chicos. Espectacular partido, la verdad. Ya no juego, ya, tío. Ya, ya no juego. Ya, ya no juego. ¿Para qué voy a jugar, no? ¡Vamos! ¡Vamos!